¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Lidiana Castillo y junto con la licenciada Orquídea Taboada le damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Jaque Mate. Y realmente para nosotras es todo un privilegio porque en esta ocasión nos acompaña la presidenta del sistema de FIDARGO, la presidenta del patronato, Victoria Rufo, de Fallat. Y con ella vamos a estar platicando justamente de lo que va a ser toda esta actividad al frente del organismo asistencial. Una de las grandes estrellas de la pantalla chica que además ha sido reconocida con innumerables premios, pues ahora tiene la camiseta muy bien puesta, la camiseta de Hidalgo y la camiseta de un proyecto administrativo que justamente busca eso, el desarrollo de Hidalgo para que todos estemos mucho mejor. Orquídea, muy buenas noches. Lili, muy buenas noches y muy buenas noches al público que en estos momentos tiene la deferencia de vernos a través de su pantalla, de su televisor. Y si usted ya conoce efectivamente a la presidenta honoraria del patronato del sistema de Hidalgo, Victoria Rufo, de Fallat, vamos a permitirnos que usted conozca un poquito más de los que todos queremos saber. Todos queremos saber cómo es, qué le gusta, cómo asume esta responsabilidad. Esas partes que son las dudas que todos tenemos. Y me voy a adelantar para decirle un poco más de quién es Victoria Rufo. Para Victoria Rufo, el 10 de marzo es un día muy especial. La protagonista de la telenovela, La Malquerida, contrajo precisamente matrimonio con Omar Fallat, gobernador del estado de Hidalgo, hace 15 años. Esto en la parroquia de San Agustín, que cree la humilidad estuvo a cargo de Monseñor Onésimo Cepeda. Vamos a platicar con ella cosas que son fundamentales para lo que es representar la asistencia social aquí en el estado de Hidalgo. Y es esta parte de la unión familiar. Victoria, gracias por estar con nosotras. Gracias por permitir que las familias hidalguenses conozcan esta parte de ti. Orquídea, muchas gracias. Liliana, muchas gracias. Siempre es un gusto poder platicar con usted. La verdad, saben que las tenemos. Un gusto para nosotros. Gracias. Al contrario, y es justamente el poder platicar contigo, Presidenta, para que la gente conozca un poco más allá de lo que ven cotidianamente en la pantalla. Y hacemos alusión a ello porque después de que hiciste algunos recorridos, la gente se dio a la tarea de hacer comentarios en las redes sociales. Y muchos de ellos decían, incluso en un buen término, ella sí nos comprende porque estuvo 20 años en la cárcel y después regresó a pelear por sus hijos, haciendo alusión a la madrastra, ¿no? O aquellos también que comentaban, no, 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 es que sí ya sabe de las necesidades y de lo que sufre el pueblo, haciendo alusión a la fiera, ¿no? Aquella también, aquel gran éxito de la telenovela. Pero ya en la realidad, ya en una posición, sobre todo aquí en el sistema, realmente, ¿cómo es Victoria Rufo? ¿Cómo eres como mamá? ¿Cómo eres como persona? Para que entonces podamos ir entendiendo también cómo va a ser la presidenta del organismo. Bueno, principalmente yo creo que soy una mujer muy sensible. Mi carrera me ha dado eso, ¿no? El poder sensibilizarme con cualquier personaje y obviamente con cualquier cosa que pase en la vida. Eso me permite poder estar más en contacto también y entender más a la gente que es vulnerable, que lo necesita. Como mamá, pues, soy muy barco, pero también soy muy estricta. Mis hijos a la mejor dirán que soy como medio abrujano a veces, pero finalmente yo creo que también la labor de los padres es una estirilla floja, ¿no? Tratamos de darle lo mejor posible a nuestros hijos. Como esposa, pues, estoy feliz, felizmente casada con un hombre que admiro mucho, que quiero mucho, que respeto mucho. Y que, bueno, pues, hay una confianza y un amor muy grande, ¿no?, de parte de los dos. Y esto, pues, nos ha permitido de alguna manera equilibrar un poco nuestras carreras y también equilibrarlo con lo que es la labor y el trabajo del hogar, ¿no? Como presidenta del DIF, bueno, pues, básicamente lo que yo les puedo decir es que mi intención es trabajar. Trabajar al lado y hombro con hombro con mi marido por la gente que más lo necesite, por la gente más vulnerable, por todas las mujeres, por los niños, por las niñas, por los adolescentes, por la gente de la tercera edad. La verdad iba a decir por mis viejitos, pues, sí, pues, son mis viejitos, la verdad. Y por los niños, por la gente también. Lo que es el hospital de Niño DIF, y lo decía hace un momento la licenciada, de las redes sociales, hoy por hoy, vemos que estás acompañada de diferentes personajes, pero quizás no tanto del medio artístico, sino de la sociedad, de la gente que hoy quiere estar contigo. Bueno, destacaban algo que es fundamental, tu mirada, Victoria. Esa mirada que tuviste cuando te acercaste a un niño, cuando cobijaste a una madre de familia, o cuando al final de cuentas pudiste ver lo que se vive dentro del hospital del Niño DIF. Esa sensibilidad a flor de piel, ¿qué te dejó en este gran recorrido que realizaste en un centro como es el hospital? Mira, yo creo que lo principal para mí es que la gente, los hidalguenses, sepan que en mí tienen un aliado, que pueden confiar en mí, que me pueden decir lo que necesitan, lo que les hace falta, cuáles son sus preocupaciones. Y bueno, en el hospital eso me hicieron saber muchas mamás, las preocupaciones que tienen con sus hijos, con las enfermedades que tienen. Y los niños, yo creo que lo más hermoso que hay también es una sonrisa. Y cuando estuve con los niñitos me dieron una sonrisa maravillosa. Estuve con ellos platicando, unos muy pisciretos, muy abusados. Pero yo creo, y les repito, lo más importante para mí es que ellos sientan la cercanía conmigo, que sepan que pueden contar conmigo y que sepan que yo, por ser la esposa del gobernador con Omar, les voy a decir a Omar todo lo que está pasando y le voy a transmitir a él todas las preocupaciones de la gente. ¿No? Lo que necesitan, lo que les preocupa, lo que quieren, ¿no? Y eso ha logrado mi marido, pues por muchos años en su carrera, el que la gente lo quiera y el que la gente confíe en él. Y vamos a seguir en ese sentido. Ya tuvimos la oportunidad, los hidalianzas, particularmente en Pachuca, presidenta, de tener una probadita de lo que es tu trabajo de cercanía y contacto de la gente. Y, obviamente, seguramente usted recordará, bueno, también la señora Victoria Rufo estuvo presidiendo el sistema DIF municipal y ahí también trabajaste de manera muy intensa por las mujeres, por los adultos mayores. Esta experiencia que viviste en Pachuca es, como quiera, una base más para el trabajo que hoy es totalmente en otra proporción y en otro sentido que vas a realizar con la gente. No, bueno, sí, claro que me ayudó mucho haber estado en esa ocasión en el DIF municipal, por supuesto. Aprendí muchísimas cosas. Y, bueno, también quiero decir que finalmente, pues, yo tengo a un jefe que es el gobernador, que es Omar Fallaz, y tengo otra jefa que es la directora del DIF, que es Patricia González, que está aquí con nosotros. Y que, pues, ellos tienen toda la experiencia y ellos son los que finalmente me van a guiar y me van a decir si voy por buen camino o por mal camino. ¿Y tienes un jefe exigente? Mi marido, sí, claro que sí, y él mandó. Pero, además, ¿sabes qué pasa? Que él pone el ejemplo. Entonces, pues, los demás, los demás no podemos decir, ay, no, no voy o sí voy o al rato, ¿no? Sino es que hay que copiarle y hay que estar donde está él y cómo está él, ¿no? Entonces, pues, yo lo hago. Sí me manda mucho, pero, pues, ahí vamos a estar. Oye, rapidísimo, antes de que nos vayamos un corte, porque mucha gente se ha de preguntar también lo siguiente, Vicky, ya que estás comentando esta parte del gobernador del Estado. ¿Y le aguantas el ritmo? Porque la gente ve cómo trabaja, sí. No, yo no le aguanto el ritmo, eh, la verdad, pero, este, trato de, trato de, obviamente. Pero no, yo creo que nadie le puede aguantar el ritmo a mi marido. Este, es incansable, incansable. No tiene horarios. Yo siempre digo que nos parecemos mucho en nuestras profesiones en que sabes a qué hora entras, pero no sabes a qué hora vas a salir. Con Omar es imposible saber a qué hora vas a salir. Ahí sí, definitivo, o sea, es incansable. Perfecto. Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar aquí, rapidísimo, con la presidenta honoraria del patronato del sistema, DIT Hidalgo, la señora Victoria Rufo de Fallat. Un corte. Regresamos a Jaquemate y seguimos platicando con la presidenta honoraria del patronato del sistema, DIT Hidalgo, la señora Victoria Rufo de Fallat. Y bueno, esto es parte del trabajo que quiere hacer y sobre todo la cercanía que quiere mantener con la gente. Recientemente, bueno, el gobernador Omar Fallat la acompañó en lo que fue esta toma de protesta solamente al frente del patronato, sino también en la presentación de quienes integrarían junto con ella todo este equipo que pretende impulsar todas las acciones que se van a llevar a cabo durante esta administración. El gobernador particularmente hacía énfasis de los perfiles que la van a acompañar en esta tarea. Servidores públicos, pero también empresarios, gente de la sociedad civil, pues con una reconocida trayectoria y sobre todo con un acercamiento también social importante. ¿Qué papel va a jugar el patronato en este acompañamiento, Victoria, acerca de todos los planes que quieres llevar a cabo? ¿Crees que realmente sean esta plataforma adecuada? Tú decías que estabas muy contenta porque los conocías a todos. Si serán un soporte para las acciones que vayas a emprender. No, definitivamente yo creo que vamos a contar con ellos al 100%. Es gente que conozco, es gente que sé, que son muy sensibles también, son gente que coopera, son gente que conoce las necesidades y que por supuesto nos van a ayudar al 100%. ¿Tu profesión te ha permitido que tengas contacto con mucha gente, muchos sectores de la población? ¿Eso también lo vas a capitalizar para permitir aquí en el estado de Hidalgo que puedan fluir más beneficios a los sectores más desprotegidos? Mira, yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano, ya sea como Victoria Rufo, como Victoria Rufo de Fallar, como Vicky Tachula Preciosa, como lo que quiera, como actriz, como mamá, como amiga, como lo que sea, por ayudar a la gente. La verdad es lo que más quiero hacer en este cargo, en este trabajo, ¿no? Quiero hacerlo, quiero que la gente lo sienta así, por eso estamos haciendo todas estas cosas de ir a recorrer los lugares, los centros, caer como hace mi marido también de improviso sin avisar para que no me arreglen nada, sino ver exactamente cómo están todas las cosas y echar mano del patronato, como dices, y de toda la gente para que nos ayude. Si es echar mano de actores, de compañeros, de cantantes, de amigos, de lo que sea, lo vamos a hacer. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, punto, ¿no? O sea, si soy o no soy, si es por Victoria Rufo, pues bienvenida. El gobernador enfatizaba, presidenta, algo que era muy importante y para él fundamental. Pidió, por favor, que se escuchara a la gente y dijo, quien escucha no se equivoca y es la mejor manera de dar respuesta y de atender. ¿Estás dispuesta a escuchar? Es algo que se te da hasta donde realmente, tal vez para muchos piensen, no es que es una estrella y ella no le va a interesar, ¿no? Has dado prueba en esta semana de estos recorridos de tu acercamiento con la gente. En realidad, esta parte del escuchar está presente. Totalmente, totalmente. Es lo que quiero que la gente, como te decía, les decía hace un rato, que la gente me diga todas sus necesidades, sus problemáticas, lo que quieren, ¿no?, de sus gobernantes, de su gobernador. Y vuelvo a repetir, estar mi cercanía con Omar, que me lo pueden decir a mí, me pueden ver como una aliada. ¿Cuál es la petición más reiterada que te han hecho en estos días? Además de la foto, porque obviamente todo el mundo quiere fotografiarse contigo. Pues son muchas cosas, ¿no? Digo, fuimos al hospital, en el hospital nos pidieron, pues muchas, muchas cosas para sus niños, necesidades que ven ellos, las personas, que los pacientes que están ahí y que, digo, son muchísimas, pero todas ya las apuntamos, todas las tenemos en mente y todas las vamos a cumplir. Este, hoy estuvimos también en casa de la tercera edad y son muchísimas cosas las que hay que hacer ahí. Escuchamos, escuchamos, como dices, escuchamos a toda la gente que estaba ahí, sus necesidades y, por supuesto, que vamos a ponerle manos al asunto. O sea, lo vamos a lograr. Hablando precisamente de niños, de este sector que es tan importante también para el gobernador del estado, Omar Fallá, los niños, ¿cómo viven esta parte de que han visto a su padre ejercer diferentes cargos políticos hoy como gobernador, como este gran sueño que logró cristalizar? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten ya en familia? Pues, mira, ellos ya están acostumbrados, ¿no? Tanto al trabajo de su papá como el de su mamá. Entonces, como que no lo, no es nada diferente para ellos, ¿no? La vida continúa para ellos igual con su escuela, con sus amigos y saben que su mamá y su papá trabajan. Y eso, siempre lo he dicho también, es un ejemplo para ellos, ¿no? Como niños que crezcan viendo que la pareja se apoya, que la pareja se ayuda, que la pareja está junta en sus trabajos. Y esto, pues, es una educación para ellos. Lo han tomado muy bien. Yo los veo muy bien, muy sanos, muy tranquilos. Y en su escuela, feliz. Otra de las grandes dudas que existe, Presidenta, también, es sin duda tu permanencia en el sistema. Obviamente por la carrera profesional que tienes, y decían, bueno, se va a quedar la señora Victoria, se va a ir, ¿qué tal si tiene telenovela? ¿Hay algún proyecto de telenovela actual? No, mira, por el momento no hay nada de televisión. No quiero decir con esto que yo vaya a dejar mi carrera. Mi carrera la amo, me encanta. Y si saliera algo, algún proyecto que realmente me convenciera, pues sí, obviamente le pondría yo atención y a lo mejor lo consideraría, ¿no? Pero en este momento, para mí, de ver, lo más importante es trabajar por la gente de Hidalgo y trabajar junto a mi madre. Entonces, pues más o menos dejo entre año, año y medio, entre novela y novela. Si saliera algo, sí, probablemente sigo ahí. Estamos platicando con alguien que, bueno, vuelvo a repetir esa parte de sensibilidad. Hoy por hoy está viviendo el gobierno que encabeza Omar Fayad una de las primeras experiencias con respecto a esta gran feria de Pachuca, en donde él ha invitado de manera muy personal, muy alegre con la familia que encabeza contigo y con tus hijos. Entonces, ¿cómo le podríamos decir al público que nos está viendo en este momento que tiene que asistir a esta gran fiesta, que es una fiesta familiar, es una fiesta social, una fiesta en donde van a encontrar seguridad y muchas cosas? ¿Por qué tendrían que venir aquí a visitar la feria? Ay, pues por lo mismo que tú estás diciendo, Orquídea, la verdad es una feria fenomenal, maravillosa para toda la familia. Hay muchas cosas nuevas. Omar, el gobierno de Omar, hizo muchas cosas nuevas, hizo unas góndolas en donde vas paseando y vas conociendo diferentes lugares importantes del estado de Hidalgo, que eso no estaba. Y muchas cosas nuevas, bonitas y además unos shows maravillosos y puede ir toda la familia. Es una feria que se las recomiendo al 100% a toda la gente que asistió. Familiar y segura. Y segura, claro, por supuesto. Y que además los chiquitos han disfrutado mucho de la feria, ¿no? Sí, no, bueno. Que el gobernador se privilegió porque fue una feria también para los niños, las botargas que estaban ahí. O sea, fue realmente muy bonito, muy impactante la inauguración de la feria. Sí, la inauguración estuvo maravillosa, la verdad. Estar ahí en el escenario compartiendo con Camila, con mis hijos, con mi marido, dando el corte del listón. Estaba lleno, la gente estaba encantada. Vimos, prácticamente recorrimos toda la feria. Estaba así, lleno. La verdad que es muy bonito ver el ambiente familiar y que acudan a la feria. ¿Cuál será, presidenta, la línea particular que veremos, sobre todo de este trabajo en el IFE? Y me refiero, si bien has estado haciendo presencia y la vas a seguir haciendo en varios centros asistenciales en la capital del estado, también veremos a Victoria en los municipios, en las comunidades. Claro. Si es algo que ya tienes presente. Claro, por supuesto, es algo que estamos armando ya con la directora. Por supuesto que mi presencia va a estar en todo el estado, aparte de Pachuca, vamos a recorrer pues donde más nos necesiten, donde la gente sea más vulnerable, donde nos manden llamar, que sepan que vamos a estar con todos, que los vamos a ayudar y que los vamos a apoyar y que todo lo que me digan se lo voy a decir al señor gobernador. Perfecto. Nos vamos a entrar a lo que es este bloque de preguntas rápidas y de asociación de ideas. Aquí, por supuesto, con este gran personaje, con esta gran mujer. ¿Estás lista? A ver. Es lo primero que venga a la mente y es parte de la entrevista. ¿Datidez o precisión? A ver. Dicen, presidenta, que los que saben dónde van se rodean de personas de su mismo ideal. ¿Tú haces eso? Sí, claro. Presidenta, la puntualidad es el alma de la cortesía. ¿Tú eres puntuada? Demasiado. Lo que más admiras del gobernador es su integridad. ¿Qué te hace enojar realmente? La falsedad. ¿Qué te ha robado la mejor sonrisa? Los niños. ¿Qué es un día malo para ti? Ningún. Si tuvieras varita mágica y pudieras pedir estos famosos tres deseos, ¿qué invocaría? Hay tres deseos. Salud, inteligencia, sabiduría y salud. Yo creo que es todo. Perfecto. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. ¿Te tienes confianza? Sí. ¿Pero a qué le tienes miedo? Pues le tengo miedo a la enfermedad. ¿Tu juguete favorito de niña cuál fue? Las muñecas, la cocina, o los vestidos, el perfume, el telenovelas. Del telenovelas, ¿eh? Yo no tenía juguetes, doy a las telenovelas. Ah, bueno. Finalmente, ¿qué es lo que nunca, pero nunca, de los nunca, regalarías? Ay, Dios mío. Pues un cepillo de dientes, ¿no? Sí, chicos. Creo que nunca regalarías un cepillo de dientes. Muchísimas gracias, presidenta. No, gracias a ustedes. Gracias, Vicky, de verdad, por compartir con nosotros y con el público, sobre todo, esta parte de experiencia, de tu responsabilidad. Pero este aspecto que es la sensibilidad, este gran ánimo por darle a Hidalgo, algo diferente y, sobre todo, por favorecer a las clases más vulnerables. Gracias. No, gracias a ustedes y gracias, de veras, por permitirme llegar a todo su público, que me conozcan, que sepan que vamos a trabajar por todos. Gracias. Gracias. Y mucho éxito porque sabemos que si te va bien, le va bien al gobernador y nos va bien a todos. Espero en Dios que sí. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues le agradecemos el favor de su atención por habernos acompañado en esta partida de su programa Jaque Mate. Contamos con la presencia de Victoria Rufo de Fallat, presidenta honoraria del patronato del sistema BID Hidalgo. Lo invitamos para que nos acompañe en la siguiente partida. Y no se olvide, hay que asistir a la feria. Es organizada con mucho cariño, con muchas ganas, pensada exclusivamente para ustedes. Y no se olvide, mucha gente. Y no se olvide. Y no se olvide. Yo no lo agradecemos. No. , y no. Y no se olvide. Gracias.